Y ahora sí nos vamos con el internacional de Oscar Valdemar porque como siempre nos tiene excelentes reportajes y en esta ocasión pues es un reportaje muy especial porque nos tiene toda la información acerca de un evento que se llama Fashion Prom 2015 y si quieres saber más acerca de este evento, vamos contigo Oscar Valdemar. Una de las capitales de la moda en nuestro país es sin lugar a dudas León Guanajuato que además cuenta con plataformas muy importantes para impulsar no solamente a diseñadores sino a modelos como lo es Fashion Prom. León Guanajuato, uno de los principales pilares de la moda en México gracias a la variedad de producción de pieles por las que resalta este estado y no pasa el tiempo. León es ese México del Bajío, lleno de historia, tradición y sobre todo de ese orgullo mexicano que tanto nos caracteriza. Y para demostrarlo asistimos a Fashion Prom, una nueva edición de este magnífico evento de moda que se produce año con año a través de Talavera Models y que se consolida como una plataforma para catapultar la moda de nuestro país. Fashion Prom busca impulsar el talento emergente de jóvenes modelos y diseñadores que revolucionarán la historia de la moda. En cada edición se promueve el talento de diseñadores mexicanos que a su vez impulsan a nuevos talentos de Talavera Models. Y este año participaron nada más y nada menos que Mancandi y el diseñador René Orozco. Belleza, talento y moda, eso es León. Y este año superó las expectativas. Por eso es que quisimos compartirles un logro más que tenemos como mexicanos en la extraordinaria industria de la moda. Pues como pueden ver Fashion Prom se posiciona año con año como una de las plataformas donde se muestra el nuevo talento, el talento emergente, tanto en diseño como en modelaje, etc. Y por supuesto le mandamos un saludo muy grande a los organizadores de Fashion Prom que es Talavera Models. Yo me despido desde la Ciudad de México y les mando un fuerte abrazo. Perfecto, muchas gracias a Oscar Valdemar y pues ahí está este evento que pueden disfrutar año con año a todos los apasionados de la moda, Fashion Prom 2015. ¡A disfrutarlo! ¡Gracias!